¡Suscríbete al canal! Están atravesando quizás esta noticia de la diabetes que les da miedo, por eso nos pareció súper interesante poder charlar con vos desde muy chiquita, tenés esto y hoy me encantó cuando me dijiste no es una enfermedad, es una condición, me encantó. ¿Cómo fue ese momento en donde tu vida cambió o no, la de tu familia cambió o no y empezaron a transitar este camino? Cuando yo tenía dos años y medio, mi mamá cuando volvemos de un viaje me da cuenta que yo estoy con mucha sed, muchas ganas de ir al baño a hacer la PIS y ella siendo bioquímica, estudiando para eso, se da cuenta que son síntomas de la diabetes. Me lleva a hacerme un estudio, como ella no tenía ganas de pincharme y sacarme sangre, lo que hace es, me lleva al médico, me hace una muestra de orina y donde sale con los valores muy altos, después me hacen el control de sangre y marca como muy alto que tenía diabetes. Ahora en tu casa, en tu familia, ¿hay alguien con diabetes? Porque siempre dicen, ay sí, porque la mamá, el papá, yo quiero saber si en tu casa tenías una carga genética o nada que ver. No, nada, en mi caso nada. Y de ahí, empezaste dos años y medio a ser diabética, insulina dependiente. A medida que empezaste a transitar el jardín, el colegio, ¿cómo fue tu vida? Porque dicen, le va a cambiar la vida para siempre. No, yo también fui al Nueva Siembra o al Frutti, el jardincito y ellos siempre estuvieron pendientes de mí. Siempre era, si necesitaba algo, iban, me daban, todo el tiempo me estaban midiendo, controlándome, llamándole a mi mamá, todo. O sea, tu vida fue algo, ya es algo normal. Ahí trajo todo que no sé ni cómo se llama, pero por ejemplo, ¿qué es lo que usas todos los días y cada cuánto? Constantemente uso el freestyle, que es el que yo tengo, que es este aparato, que vos lo prendes de acá y directamente lo pasas. Ahora está marcando alto, porque estuve controlando todo el día, pero estuvo marcando alto, así que voy corrigiendo con la insulina, que es esta. Sí. Voy corrigiendo, le saco la tapita y me la coloco en la pierna, pueden ser en los brazos, en esta parte, en la panza. Y voy corrigiendo con unidades, más que nada para mantener el valor normal, que sería de 70 a 110. Perfecto, es algo que vas haciendo cada cuánto, dos horas. Cada dos horas me voy midiendo y dependiendo de eso, de lo que tengo, me voy corrigiendo con la insulina. Ahora, el tema de, sos una niña, en este caso una adolescente, salir con tus amigos, ir a comer, no sé, determinadas cosas, chatarra, por ejemplo. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Podés comer? ¿No? ¿Cómo te vas midiendo? Puedo comer totalmente, lo que sea, siempre y cuando, controlándome. Para mí, todo en exceso, puede ser comerte cinco hamburguesas, que sea, todo en exceso es malo. Pero yo me voy controlando, siempre intento comer lo más saludable posible. Si me voy a comer, al cantón, un ejemplo, como una ensalada. Claro. Y me voy controlando, me mido, la llamo a mi mamá, ella me dice cuánto me pongo y siempre está pendiente. Claro, hay que tener como bien en claro esas cosas. El tema de deporte, practicás deporte, podés hacerlo, también te controlás con algunas cuestiones ahí. Sí, yo hago hockey y me controlo, tipo, me controlo todo el entrenamiento y mayormente cuando hago hockey intento no ponerme las piernas por el tema que vos trabajás mucho pierna, entonces la insulina, al ponerse la pierna, actúa muy rápido y va a bajar inmediatamente. Ay, me impresiona porque la tenés clarísima. ¿Cómo ya sabés que desde los dos años en adelante convivís con esto? Entonces, parte de tu vida. ¿Te preguntan en el colegio, se te acerca gente, o sea, se interesa? Más que nada cuando era más chica, porque ahí fue donde yo saqué mi video y todo el mundo, todo el mundo, ¿no? Pero la mayoría de mi colegio se dio cuenta, pero fue más chica. Ahora más que nada mis amigas y mis profesores están pendientes de todo eso, pero no se me acercan y me preguntan si yo tengo un, hay un chico en tercer año que también es diabético y él tiene la bomba de insulina. Y a mí me daba miedo ponerme la bomba de insulina y él me mostró cómo era y ahora voy a intentar de ponérmela. Vamos, vamos a lo concreto. ¿Qué sería la bomba de insulina y cómo cambiaría tu día a día eso? La bomba de insulina lleva como el freestyle, pero es como un aparatito que viene acá, otro acá y viene como un aparatito donde vos vas tirando insulina dependiendo de lo que tenés. Ya no es pincharse constantemente, sino directamente del aparato vos marcás cuánto te tenés que poner y la bomba de insulina te va alargando, insulina. Ahora, para la gente que desconoce ese mundo, ¿no? ¿Qué sucedería si vos no te controlás permanentemente y si no te pones las dosis de insulina que necesita tu cuerpo? Él va subiendo obviamente la glucemia porque yo no tengo insulina en mi sangre, entonces lo que yo necesito es colocar mi insulina de afuera para que se vaya manteniendo el valor normal y si no va subiendo, va subiendo, va subiendo y me puede agarrar, como me puedo desmayar y me puede agarrar una convulsión y si tengo muy bajo. Está bien. ¿Y los síntomas vos sentís cuando tu cuerpo necesita, por ejemplo? Cuando necesita insulina es cuando tengo alto y si siento cansancio, tengo mucha sed y muchas ganas de ir al baño y en cambio cuando tengo bajo me siento desganada, sin ganas de pararme, mucho cansancio, más que cuando tengo alto, con sueño. Esos son todos los que tengo cuando me siento con valor alto o bajo. Mirá, tenés un minutito para hablarle a la gente que está ahí al otro lado que te dice primero tengo miedo de hacerme los estudios porque tengo miedo de que mi vida cambie y se transforme en otro lado, en otra cosa. Y también para contarle a esos chicos que hoy están transitando lo mismo que vos, que están con esto de y no voy a poder, vos pudiste y lo seguís demostrando, entonces te pido que le hables a ellos. Mirá, los estudios para mí, si tenés todos los síntomas que serían sed, muchas ganas de ir al baño, cambios de humor, sueño, esos síntomas, irte a hacer un estudio porque me parece que es algo muy simple irse a sacar sangre y ver cuánto tenés directamente y te soluciona tipo en un montón de cosas porque te prevenís convulsiones, como digo, todas esas cosas y prevenís muchas cosas como que pueden ser de mayor riesgo. Claro. Entonces yéndote a hacer un estudio y viendo si sos diabético o no, es como que te simplifica que te agarren todos esos problemas. Y es muy, onda, no es fácil, es difícil de controlar y mi mamá lo sabe más que nadie porque ella es la que me viene controlando todo esto. Pero yo ya en un tiempo ya te vas acostumbrando y te vas pudiendo controlar vos sola. Yo cuando era más chica, mi mamá me ponía la insulina, los profesores empezaron a poner mi insulina y nada, y después del tiempo yo me empiezo a poner insulina sola, yo me controlo sola. Si mi mamá hay veces que no me puede atender el celular, yo sé cuánto ponerme. Mis amigas también tienen mucha constancia de eso. O sea, me dicen, bueno, medite, llamale a tu mamá, estate atenta. Mi mamá, si yo a veces no tengo batería, la llamo a mis amigas, está atenta de todo eso. Mis amigas están atentas de eso, los profesores, todo el mundo a mi entorno. Me encanta. Me emociona ver cómo el entorno se va involucrando tanto. Bueno, la tenemos acá, la mamá que es de fierro, pero todo tu entorno y es una educación. No solamente esa educación es necesaria en vos y en tu colegio que vos tenés diabetes, sino me parece que hay que generalizarlo para todos lados. Claro, con todos los colegios, tener una charla por lo menos de diabetes, tenerlo en cuenta. Solamente con que alguien, si vos sentís esos síntomas y no sabes qué es, no podés llegar a saber que tenés diabetes. Ya con una sola charla, sabiendo por lo menos los síntomas, podés tener más conocimiento. Agustín, te agradecemos que hayas venido hoy. Queríamos cambiar el foco, que no sea un médico hablándonos de diabetes, sino a un adolescente. Está buenísimo, gracias. Gracias, te dejo tener un encuentro. Gracias.